mi gente bonita cómo están cómo se encuentran en este día el día de hoy los saludo con esta linda camiseta que me encanta su diseño está súper bonita tiene mi número favorito el número 3 y aparte de eso mi apellido no sé si lo alcancen a ver pero bueno oigan quiero que me acompañen a ver este vídeo de méxico lindo méxico querido uno de los lugares que estoy segura de que el destino el universo la vida me van a permitir conocer así que cuando leí el título dije necesito saber esta información y el título es chichén itza se renueva con nuevas instalaciones museo y centro de atención a visitantes en el tren maya estoy emocionada ya quiero ir ya quiero ver así que bueno les cuento chisme chisme que si todo sale bien en mis planes están viajar a méxico a mitad de año así que ya estoy haciendo todas las preparaciones poco a poco con paciencia como siempre tengo que dejar muchas cosas por aquí organizadas pero espero en esta ocasión poderme demorar un poquito más quedarme más días así que voy a ver qué planes a qué planes a qué planes puedo de todos los que quiero vamos a ver cómo se da pero bueno por ahora acompáñenme como siempre les dejaré aquí en la descripción el link directo del vídeo original para que dejen su amor al igual que en su apoyo por acá con ese like suscríbanse a mi canal activen la campanita mijos los espero en mis otras redes sociales entonces estoy como alexa lópez con especialmente en instagram donde tengo contenido exclusivo y si quieres saber de qué se trata los espero para allá por allá para que vayan y chismos en ahora sé mi hijos a lo que vinimos vamos a lo que te truje chencha el tren maya es un proyecto ferroviario de pasajeros y de carga que recorrerá el mundo maya mexicano compuesto por los estados de chiapas tabasco campeche yucatán y quintana roo y cuyo objetivo es impulsar el empleo la economía de la región y el turismo con el acercamiento a las zonas arqueológicas lo que permitirá a los turistas nacionales e internacionales conocer más sobre la cultura maya en conferencia de prensa del 5 de enero el director general del instituto nacional de antropología e historia llegó prieto hernández informó la actualización de los hallazgos arqueológicos en la ruta del tren maya en donde se ha concluido con la prospección arqueológica en los tramos del 1 al 5 asimismo en el tramo 6 es del 92.21 por ciento y en el tramo 7 es del 65.88 por ciento en el caso de las excavaciones los tramos del 1 al 3 concluyeron mientras que en el tramo 4 tiene un avance del 90.45 por ciento y en el tramo 5 sur que va de playa del carmen a tulum el avance es del 33.63 por ciento así que hasta el momento se han logrado recuperar 35.700 bienes inmuebles 739.274 fragmentos de cerámica analizados 1.651 bienes muebles 591 vasijas completas en proceso de análisis y restauración 463 osamentas 1.114 rasgos naturales asociados a contextos arqueológicos como pruebas pozos y cenotes la zona arqueológica de chichen itza enclavada en la península de yucatán es un referente cultural para méxico y el mundo ya que representa una muestra elocuente del genio creador humano por lo que desde 1988 fue reconocida por la unesco como patrimonio de la humanidad esta espectacular ciudad maya tuvo una existencia de más de cinco siglos y aunque en su devenir recibió influencias de otros centros hegemónicos como es el caso de tula logró desarrollar un estilo propio y una compleja organización sociopolítica en la actualidad junto con teotihuacán es una de las dos zonas que reciben el mayor número de visitantes del continente americano y se espera que con la llegada del tren maya hash se eva ambalán el número de visitantes aumentará significativamente lo que nos obliga a redoblar esfuerzos para afrontar los retos que supone su estudio preservación su adecuado manejo y la atención al público entre los años 900 al 1200 de nuestra era chichen itza alcanzó su mayor esplendor visible en la inconfundible arquitectura que incorpora elementos de otras regiones con su sello particular fue una ciudad cosmopolita que mantuvo el control económico de las redes de comercio y de intercambio en una amplia región constituyendo el centro rector de prácticamente toda la península de yucatán logrando cohesionar a los diferentes grupos mayas de su época las investigaciones arqueológicas desde hace 100 años han permitido reconstruir este desarrollo histórico y corroborar la importancia de esta gran urbe gracias a estudios especializados interdisciplinarios hoy sabemos por ejemplo que los materiales recuperados y conservados del cenote sagrado provienen de regiones lejanas como el oro de centroamérica y sudamérica o la turquesa de la región del nuevo méxico con una afluencia anual que supera los dos millones y medio de visitantes la infraestructura turística del sitio se ha visto considerablemente rebasada de ahí que el proyecto tren maya se ha propuesto poner en marcha una estrategia para atender las crecientes necesidades de la atención al público con un nuevo centro de atención al visitantes que resolverá integralmente la demanda de servicios que plantea la zona arqueológica atendiendo a su sostenibilidad en todos los órdenes por su parte con el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas promesa que lleva seis meses en operación estamos trabajando en acciones de investigación estabilización de estructuras conservación de elementos arqueológicos apertura de áreas y actualización del cedulario y de las rutas del recorrido con el propósito de abrir al público el sector conocido como serie inicial o chichén viejo que da cuenta de los inicios de su poblamiento además hemos concluido el proyecto ejecutivo del museo de sitio de chichén itzá que tiene el propósito de ofrecer información y una interpretación accesible de la zona arqueológica exhibiendo más de ochocientas piezas todas ellas provenientes del lugar algunas expuestas por vez primera y otras que regresarán a su sitio de origen en la ciudad prehispánica de chichén itzá gracias al proyecto tren maya Hach Seba Ambalam llevamos a cabo una importante labor de recuperación de la memoria de los antiguos mayas y preservación de su valioso patrimonio arqueológico que ofrece claves importantes para comprender el devenir y el ser de los pueblos mayas del presente y todos los pueblos hanes muy interesados y se enfrentan en algún momento a no habernosло un gran lugar y hablo con los señales y las plantas deragem el interior del occidente y las plantas del centro de la región Antes de que empecemos a hablar de Chichen Itza, quiero contarles que cuando fui a México tuve la oportunidad de ir a Teotihuacán. Es impresionante y lo mejor de todo es que pude tener un guía turístico quien me explicó de manera muy detallada todo. Así que si ustedes tienen ganas de chismosear ese video, de verlo, la pasé muy bien. No solamente fui a las pirámides, tomé el tour, hice un montón de actividades que venían incluidas dentro del tour, sino que también me subí a los globos aerostáticos. Así que vayan y vean esos dos videos aquí en mi canal. Lo pueden encontrar en la carpeta que tiene como nombre contenido propio, donde hay más de 100 videos que he hecho de contenido propio. No solamente hago reacciones para que vayan y lo vean y no solamente eso, sino todos los otros videos que tengo de cuando fui a México lindo, México querido. Ahora sí, empezando a hablar de Chichen Itza, una maravilla del mundo, patrimonio cultural. Y bueno, si bien viene cierto a algunas personas que no les gusta mucho este tema de la historia o de los museos, lo digo porque de pronto cuando yo era pequeña el tema de la historia no me gustaba mucho. Pero ya cuando uno va entendiendo muchas otras cosas, y en este caso de cómo, por ejemplo, la cultura maya está tan estrechamente relacionada con el origen de la humanidad, con las deidades que tenían, su formación a nivel social, cultural, económico, religioso. Creo que ahí ya empieza uno a darse cuenta de todo esto y obviamente ya uno empieza a, pues, a tener curiosidad y querer saber y aprender todo, bueno, por qué hacían esto, por qué, cómo tenían la tecnología para crear un calendario, para hacer este tipo de estructuras que a pesar de que han pasado muchísimo tiempo, todavía siguen de pie, no sólo eso, sino que estaban a su vez alineadas con algunos astros, que cuando sale el sol se forma cierto ángulo y forma la forma de la serpiente. Bueno, en fin, o sea, unas cosas que a veces me parece un poco triste, que el sistema que tenemos en la sociedad hoy día nos quiera como ocultar muchas de esas cosas. Eso es molesto, porque siento que a veces la escuela no nos educa para realmente tener el conocimiento que queremos con un pensamiento crítico y nos ocultan muchas cosas como ¡Ay, sí! Esos trogloditas de hace miles de años y los que se comían los corazones de los bebés. O sea, ¡no! ¡No! O sea, no es así, no es por ahí donde nos tienen que mostrar las cosas. ¿Por qué no nos explican cómo es que hoy en día no conocemos la tecnología con la que hicieron esas construcciones? ¿Por qué no nos explican cómo sabían ellos cómo alinear todo esto con los astros? ¿Cómo tenían tanto conocimiento de los diferentes ciclos del clima para poder alimentarse, para poder producir todo lo que ellos producían en alimento? ¿Cómo podían tener el equilibrio entre la naturaleza y asimismo continuar por tantos años y años de pie en grandes imperios? O sea, a eso me refiero. Entonces a veces ese punto que nos muestran como ¡Ay, sí! Esos de ahí los que eran unos casi animales, porque casi que los quieren llamar así, casi no los quieren ni decir humanos. Sí, sí, nos dejaron un calendario, un calendario, nos dejaron el número cero, la interpretación matemática más importante. O sea, muchas, muchas cosas. Y saber que México es cuna de toda esta cultura prehispánica y cultura para la humanidad es realmente gratificante. Y esa es la razón por la cual hay tantas personas de diferentes partes del mundo interesadas en México. Y hoy día, muchísimo más. Toda una potencia turística que se va a seguir fortaleciendo con la construcción del Tren Maya. Así que Chiché Itza, ¡allá nos vemos! ¿Ustedes qué creen? Obviamente no me voy a perder la oportunidad de ir. Y yo creo que la razón por la cual todo, muchas de estas construcciones, casi todas, tienen un lenguaje grabado, hay muchos papiros, de cómo ellos podían también conocer a nivel químico la composición de estas tintas, no sólo para el papel, sino las que utilizaban también inclusive en las paredes. ¿Dónde tenían todo ese conocimiento? Lo que yo siento que intentaban era plasmarnos un mensaje muy importante, demasiado importante, que todavía estamos en proceso de entender, en proceso de descifrar. Y no lo digo solamente por construcciones como Chichén Itza o estas pirámides, que curiosamente hay similitudes también entre, por ejemplo, las pirámides de Egipto. Las formas de la pirámide, ya es una similitud, son pirámides. Donde estén, por ejemplo, construcciones de esta importancia del valor para la humanidad. Hablemos, por ejemplo, de Petra en Oriente Medio, de Perú con Machu Picchu y así sucesivamente con los mensajes de NASCAR. Bueno, hay muchas cosas que solamente me devuelven al mismo punto, a decir, bueno, pero, 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 pero y entonces déjenos entender todo esto, porque es que ni siquiera a veces se apoyan a los profesionales que podrían tener las respuestas de esto. No hay, a veces no se les quieren invertir en presupuesto, a estos científicos que nos podrían ayudar a descifrar todas estas cosas. Hoy en día la sociedad anda un poco preocupada en otro tipo, lo cual digo, está bien, hay cambios y hay otras cosas, pero también es importante devolvernos a ese punto, estar en armonía con la naturaleza y entender, bueno, sí, gracias porque estoy aquí vivo, disfrutando de este planeta, pero y, y, ahí es donde, y entonces, ¿qué? Solamente lo digo porque es muy normal y estoy segura de que a todos nos ha pasado ese momento de la vida en que decimos, bueno, ¿cuál es el sentido de la vida? Muy linda, sí, chévere, momentos buenos, momentos malos, pero la función del ser humano, la trascendencia del planeta Tierra, en fin, muchas cosas que realmente son indispensables para saber. Enamorada me quedo de estas imágenes, con muchas ganas de ir y cuando vaya yo voy a contratar guía, porque es que a mí sí me gusta que me digan la historia correcta o por lo menos muy cercana y entender el por qué, o sea, no es solo ir, tomarse la foto y sí, chévere, la experiencia, muy bonito, aquí estoy, lo cual también lo hago, pero sí pongo atención, me disfruto el guía de qué es lo que dice, le hago preguntas, así que allá en el video de Teotihuacán pueden ver algunas palabras que dijo el guía, puede ver parte de lo que incluía este tour con el guía que fue muy completo, muy, muy chévere, así que por allá los espero y también los esperaré en el momento que haga el videíto en Chichen Itza. Universo ya escuchaste, por ahí nos vemos México en este año, así que mis queridos recuerden que si me quieren apoyar, a ver si se me da la ida, déjen ese like, suscríbanse a mi canal y activen la campanita, nos vemos en mis otras redes sociales, en todos estoy con Alexa López Col, Ahora sí mijos, mi frase favorita ha llegado, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana, nos vemos en un próximo video, chaito chaito.